Aseguran que Taylor Swift y Joe Halloween su relación luego de seis años juntos. Taylor Swift y Joe Halloween estuvieron juntos durante seis años. Una de las artistas que más logra mantener su vida privada en reserva es Taylor Swift. Sin embargo hace pocas horas se dio a con ser que finalizó su relación con el actor Joe Halloween luego de seis años juntos. Tal y como lo anunció el portal Entertainment On Earth. Esta información le cayó por sorpresa a muchos, debido a que fuentes cercanas a la pareja indicaron que se estaban fortaleciendo, Joe viajará con ella cuando pueda. Son geniales juntos. Joe es un gran apoyo para su carrera, reveló un amigo del actor. A pesar que la noticia recorrió el mundo en tan solo unas horas, ninguno de los dos ha confirmado la ruptura de la relación que Keke inició en el 2016 y que llevaban de manera muy discreta. Debido a que en pocas ocasiones fueron vistos en público. Así lo hizo saber el propio actor hace un tiempo, entiendo la curiosidad de la gente sobre el mundo en que vivimos. Sobre la vida privada de las personas. Bueno, no lo entiendo, pero sé que existe. Para mí, simplemente no siento que sea algo que quiera ofrecer. Aunque hasta el momento no hay una información exacta del por qué finalizaron su relación. Al parecer no hubo graves problemas entre ellos, por lo que fuentes cercanas revelaron que todo quedó de manera amistosa y nada dramática. Cabe destacar que el artista se encuentra en medio de sus giraderas que comenzó hace algunas semanas. En las que está recorriendo las principales ciudades de Estados Unidos, en el que Joe no ha asistido a ninguno de sus últimos conciertos. Esto sería uno de los motivos que hizo que terminaran su noviazgo, debido a que ya se estaban distanciando. La cantante lanzó su nuevo álbum hace poco en el que una de sus canciones como Loes Midnight se estaría inspirada en el actor. Si estabas en la neblina de la banda significaba que estabas en ese resplandor de amor que todo lo abarca. Me pareció muy bonito, expresó Tyler. Me pareció muy bonito, expresó Tyler.